Vamos con lo anunciado porque la Comisión de Constitución del Congreso mandó al archivo el proyecto de ley que había presentado el Ejecutivo para el adelanto de elecciones en octubre de este año. ¿Qué fue lo que pasó en este grupo de trabajo? Nos conectamos de inmediato con Lourdes Castillo para que nos dé todos los detalles. Lourdes. Así es Pamela, te cuento. Estuvo representante de RENIEC. Sin embargo, después de que hicieron toda esta exposición y dieron diversas propuestas y se suponía llegarían a un consenso, ¿qué ocurrió? Se presentó una cuestión de orden aduciendo que iba en contra del reglamento del Congreso, en contra del artículo 78 del reglamento del Parlamento. Esto lo presentó el congresista Illich López y finalmente fue aceptado o, mejor dicho, fue aprobada esta cuestión. ¿Qué quiere decir? Que el mismo tema no puede ser debatido nuevamente si ya fue rechazado con anterioridad. Pero escuchemos mejor qué fue lo que dijeron los congresistas. Vamos a escucharlo. El mensaje que tiene la población es que el Perú es un Estado de Derecho. En el Estado de Derecho se respetan las normas, la Constitución. Ya mencioné que nosotros hemos apoyado el adelanto de elecciones, pero ¿se puede hacer eso a las patadas? Tenemos que romperle las hojas a los reglamentos y a la Constitución para poder avanzar con el tema. Es más, si se hacía eso, ¿qué iba a pasar? Nuevamente la convulsión social. Y como siempre les digo, en vez de echarle agua al incendio, se puede echar gasolina y esto puede generar un grave problema. La tarea de la Presidenta de la República es gobernar el país, es poner orden, es atender los temas sociales, los temas prioritarios, es trabajar por el sur, es poner agua, electricidad, carretera, seguridad ciudadana, educación y salud. Si ella no siente que es capaz o está a la altura del encargo dado por la ciudadanía, que dé un paso al costado a la señora Presidenta. Pero esa no es su tarea, la de tratar de forzar decisiones en otro poder del Estado como es el Parlamento. Y sobre respecto a querer quedarse o no querer quedarse los parlamentarios, tenemos una responsabilidad. Hemos sido elegidos por los ciudadanos para tomar las decisiones en un Parlamento que se maneja en función a reglas, a un reglamento, a una Constitución, a leyes de la República. No para hacer tampoco lo que nos dé la gana. Bueno, Lourdes, da la sensación de que se habían sacado este artículo debajo de la manga, ¿no? Porque efectivamente, tal y como tú habías contado, ya había hecho su presentación el Ministro Tello, también los representantes de los organismos electorales y después salen con esta cuestión de orden. Así es, después de que el Ministro Tello dio su conferencia de prensa y dijo que ojalá se le dé celeridad a este proyecto para que pueda adelantarse las elecciones cuanto antes, siendo bastante optimista, pues ellos se retiraron de esta sesión y concluyeron en lo que estamos comentando, ¿no? Que debatir este proyecto iba en contra del artículo 78 del reglamento del Congreso, algo que también le consultamos al congresista Muñante y vicepresidente del Legislativo. Él nos respondió que, en efecto, la presidenta Dina Boluarte ya sabía que se estaba faltando a este artículo del reglamento. Sin embargo, también le hicimos nuevamente la consulta, si ya se le había advertido o si ya se sabía que esto no prosperaría, ¿por qué no se retornó con una observación este proyecto o no se le advirtió al Ejecutivo para no invitar al Ministro Otaro en un primer momento, vino Tello en su reemplazo y también a los representantes de los diferentes organismos electorales? Esto fue lo que nos respondió. Aquí se ha aplicado el artículo 78 del reglamento. La presidenta sabía de esta disposición reglamentaria, sabía, cuando dio su mensaje a la Nación, de que ella no puede presentar un proyecto de ley una vez rechazado. Y esas fueron las mismas palabras que utilizó. Una vez rechazado, presentaré los proyectos. Mal, pues, mal. Eso no se puede hacer, o sea, eso lo sabe cualquier asesor aquí en el Congreso de la República. Quiso ganar tiempo, ganar popularidad, no responsabilizar al Congreso haciendo muy malas cosas. El Congreso de la República, cuando le da la gana, apela a tecnicismos y reglamentarismos, y cuando no le da la gana, mira de otra manera. Entonces, la salida a esta crisis sigue estando en el Poder Ejecutivo. Porque queda claro que después de tantas sesiones, hoy de un bloqueo para impedir el debate, nuevamente le adelanto elecciones, que vuelvo a decir, es lo mínimo que este Congreso de la República le puede dar a la población frente a ese bloqueo, lo único que queda es la renuncia de la señora Dina Boluart. La presidenta ya sabía, nos decía el congresista Muñante, pero en realidad, Lourdes, ¿cuántas veces el congresista Muñante ha estado aquí mismo en este set y jamás mencionó el tema del artículo 78? Ahora, como dice la congresista Luque, ¿queda como única alternativa la renuncia o hay alguna opción más dentro del Congreso de la República? ¿Qué se está comentando? De hecho, esto habla mucho de algo que ya hemos conversado durante la semana y durante las diferentes sesiones del pleno que hemos visto, donde se ha frustrado este adelanto de elecciones de distintas maneras, de distintos proyectos de izquierda, de derecha, votando por separado, o no las distintas oportunidades que han tenido, todas han sido rechazadas. Esto habla mucho definitivamente de la voluntad política, del momento en el que nos encontramos como país y cuál es el mensaje que finalmente está dando este Parlamento a la población. Si bien es cierto, como ellos dicen, iba en contra del reglamento, también es cierto lo que dice la congresista Ruth Luque, que esto también debería aplicarse en todo caso para todos los proyectos y no haber excepciones. Ella se refería en ese momento al proyecto de la derrama magisterial, que sí fue debatido en dos oportunidades. Entonces, aquí estamos hablando mucho de lo que es la voluntad política y cuál es el significado y el mensaje que finalmente le quieren dar al país. Esto ya quedó archivado y probablemente puede abrirse, debatirse, si es que hay otro proyecto que tiene que seguir el curso regular en la próxima legislatura. Estamos hablando a partir del 26 de julio. Para esto, el proyecto tendría que presentarse nuevamente en la Comisión de Constitución y seguir el conducto regular. Es algo que no sabemos si pasará y si en ese momento habrá voluntad política, pero la respuesta ha sido clara y todos hemos sido testigos. Bien, Lourdes, agradecemos muchísimo por la información y lo que también nos queda claro es que para el 2023 ya no llegamos. Vamos a regresar aquí al set de 24.